Secretos de los famosos. Mijares recibe propuesta de matrimonio de una fan y enamora en el concierto que dio. Manuel Mijares se presentó en Monterrey el pasado 23 de octubre en Palco Tecate, un espacio del Parque Fundidora al Aire Libre. El llamado Soldado del Amor que se vio muy activo por participar como jurado en el reality El Retador junto a su ex esposa Lucero, presentó su espectáculo Mijares Sinfónico para así interpretar sus grandes éxitos con arreglos orquestales. Dicho evento estuvo lleno de sus grandes fans. El papá de Lucerito Mijares, Manuel, compartió un clip en su Instagram invitando al público a que asistiera a su evento que él estaba en Monterrey listo para el concierto que iba a dar. En la descripción del clip se puede leer lo siguiente. Ya estamos en Monterrey, nos vemos esta noche en Palco Tecate para disfrutar de Mijares Sinfónico, los esperamos, besos. Posteriormente publicó nuevamente en su red social un pequeño video donde se podía ver y oír parte de su concierto que dio. En dicho video se puede leer lo siguiente. Miles de besos a toda la gente de Torreón por su cariño. En el concierto de anoche en el Coliseo Centenario, todo mi agradecimiento siempre. Entre los comentarios de sus publicaciones se pueden leer los siguientes. ¿Cómo esa gente se queda sentada mientras Manuel Mijares canta bella? Yo jamás seré así en un concierto tuyo, Manuelito. Ja, ja, ja. Soy muy intensa. Qué público lindo. Felicidades. Te mereces todo lo bonito del mundo. Te amo, Rey. Es que tu voz me encanta, me fascina, Manuelito. Ay, por Dios, pero si te das cuenta de lo guapo que estás, cásate conmigo y te mantengo. Así pues, su selección de temas de una carrera que abarca casi cuatro décadas incluyen sus éxitos como Para Amarnos Más, El Privilegio de Amar, Si Me Tenías, Bella, No Hace Falta y Soldado del Amor, entre muchos más de una extensa discografía. Pero muchos de sus fans esperan que Lucero y Mijares hagan una gira juntos. Este concierto forma parte de la segunda temporada de Palco Tecate, espacio habilitado para reabrir los conciertos presenciales con las medidas de sanidad recomendadas, entre las que destacan la sana distancia, los filtros de acceso, la toma de temperatura, el uso de gel antibacterial, el cubrebocas obligatorio. Además de la opción de palcos para seis personas, ahora se ha anunciado que se ha habilitado una sesión de gradas cuyos lugares se podrán adquirir en pares y en donde también se tendrán todos los controles sanitarios y se mantendrá la sana distancia entre los asistentes. ¿Y a ti qué te pareció este gran concierto? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!